Firmamentos en postales, observo poses absurdas dentro del baile Del peso del karma no se salva nadie, mi pecho recibiendo bocanadas de aire Soy todo mente, no estoy ausente, ascendente saltar en parapente La verdad se presenta de repente, no te deja prepararte para el golpe Mantengo el foco brillando fuerte, si disparas que al menos al blanco acierte En noches sin luna es fácil perderse, si la cagas busca un sitio pa' esconderte O pa' salvarte y volver con ropa nueva, brillante esta vez ven sin careta Van las maletas, dejan cero la cuenta, la nostalgia de otoño me representa Huyen en descapotables, luego vuelven al barrio pidiendo un cable Los miserables con las alas rotas, cabeza gacha y la cara de derrota Yo vine a hablar de mi libro, no del tuyo, saldrán gusanos del cabullo, lo intuyo Ya no huyo, estoy poniendo el careto, mientras preto un ritmo me comprometo Estoy en esto como en el cuerpo que he visto, soy de la tierra como la huerta o el pisto Yo insisto en que ayer iba tristón, hoy te envisto con la fulla de tritón El micro en on siempre marcará el camino, he vuelto al baile con careta de asesino Pero no extermino, construyo puertas, las abro y las mentes se conectan La salida de emergencia en el auricular, una vez que pruebas no puedes parar Como fumar o pintar en esas calles, si sales a jugar no pierdas detalle Con el culo reluciente en la cloaca, resistiendo en época de vacas flacas Escribiendo el nombre en grande con la fat cap, no nos mataron del todo las malas rachas Comiendo gachas con sombrero de vaquero, aprietan el gatillo por poco dinero Escupo ciencia sobre un micro de acero, buscando diamantes en el vertedero Hay una luz al final de ese pasillo, es muy difícil saber vivir sencillo Pero se aprende a base de caerse y levantarse, encuentro en la tercera fase Talk about it Talk about it Talk it over ¡Gracias por ver!